¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a Página 3. Placer estar con ustedes, contar con todos ustedes y que no los hayan contado entre las cifras de esta semana mayor recién pasada. Un fuerte abrazo desde aquí, desde el Santiago, el primer Santiago de América para toda la nación, para todo el mundo. Gracias por acompañarnos en esta emisión diaria de Página 3. Santiago González, buenos días. Buenos días, José Ernesto. Saludos, amables televidentes, República Dominicana, gente de todas partes de nuestra aldea global. Aquí estamos iniciando este lunes 25 de abril. Gracias por esa oportunidad que nos dan en esta mañanita después del descanso del feriado de la Semana Santa. En todas partes del globo terráqueo estuvimos recordando la muerte y resurrección del Divino Maestro. Para los más cristianos, esta es una fecha muy significativa. Hoy estamos renovados, estamos iniciando y recordando la resurrección de Jesús, que tuvo el sacrificio de dar y entregar su vida por nosotros. Y en el recorrido religioso, pues muchísima gente se hizo acopio, se hizo acompañar, se hizo, se dio la oportunidad de renovar sus votos de fe en iglesias evangélicas, en iglesias cristianas católicas, en iglesias protestantes. En fin, fue un fin de semana muy extraordinario para el contacto con la naturaleza, para el amor con los amigos y la familia. Y eso hay que testimoniarlo como tal iniciando este día. Una renovación, vale decir, Santiago, amables televidentes, renovación de la fe de mucha gente, porque eventos desarrollados durante toda esta semana hicieron renovar ciertamente la fe en que la nación es mucho más importante, que la nación es mucho más allá que tres o cuatro desorregados que quisieran no ver el desarrollo de la nación armónico. Pero bueno, la necesaria fe fue renovada definitivamente en el ser humano, porque ciertamente es un poquito de fe en el propio ser humano. También alguna que otra intención de sectores, amplios sectores de la comunidad nacional. Por ejemplo, el caso de las carreteras del país, y que nos llegó a la mente en medio de todo este asunto, de todo este trajinar, ¿por qué en lugar de aceptarle los afiches y las francachelas y las caravanas a los políticos, no los obligamos a que asuman carreteras? Por ejemplo, la carretera de los montones, ¿por qué no obligar a los políticos? No, no me vengas a hacer campaña, me traes la solución de la carretera de los montones, y entonces yo voy a creer en ti, y voy a cambiar voto por carretera. Es decir, tú como candidato me arreglas la carretera y yo voy a votar por ti, porque de lo contrario no vengas aquí a hacerme campaña que no te voy a creer. Ya está bueno de estarle creyendo. Por ejemplo, me refiero a la de los montones, porque es una carretera que la comenzaron, la firmaron y la están dejando deteriorar. Increíble. Pero también está el caso de la carretera de Juncalito, que fue colocada en el presupuesto nacional de la nación y dejada abandonada absolutamente, nada que hacer con la carretera de Juncalito, independientemente de que ahí se produce el mejor café de esta República Dominicana y de probablemente gran parte de la región del Caribe, de la América Latina. El mejor café no tiene el mercado porque no hay carretera para Juncalito. Hay todo un grave problema porque también desde Juncalito a Calaverna es un desastre, un desastre verdadero. Y entonces, bueno, vamos a cambiarle a los políticos carretera por votos. Creo que yo, me parece una medida atinada. Si vienes aquí, ven con el arreglo de la carretera, no me traigas campaña, voy a votar por ti, pero si me arreglas la carretera antes, antes, no con promesa, antes de haber llegado. Esa es una aspiración que tenemos todos. Gracias. Gracias por ver el video.